Al 29 de septiembre el país registra 890 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 218 son por nexo epidemiológico y 672 por laboratorio, para un total de 74.604 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 35.567 mujeres y 39.037 hombres, de los cuales 60.919 son costarricenses y 13.685 son extranjeros. Por edad tenemos 63.331 adultos, 5.003 adultos mayores y 6.151 menores de edad. 119 se encuentran en investigación. Se contabilizan 30.703 personas recuperadas, de las cuales 14.425 son mujeres y 16.278 son hombres. Por edad tenemos 26.125 adultos, 1.587 adultos mayores, 2.911 personas menores de edad y 80 se encuentran en investigación. 606 personas se encuentran hospitalizadas, 230 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 0 a 91 años. Para hoy se reportan 19 lamentables fallecimientos, 14 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad de 28 a 98 años. En total se contabilizan 880 decesos relacionados con COVID-19, 341 mujeres y 539 hombres con un rango de edad de 19 a 100 años. Por edad son 283 adultos y 597 adultos mayores.